bienvenido a mi canal el arconte bueno estamos aquí en una nueva entrega vamos a presentar la plataforma contra la apología del franquismo estamos con laureano benítez y javier giral que no sé si pero se podrá incorporar un poquito más tarde pues porque tiene problemas técnicos era la primera vez y la verdad es que pues todo lo que es la primera vez al principio pues puede costar un poco tenemos al otro lado a laureano benítez que creo que no hace falta presentarlo porque aquí en el canal ha venido muchísimas veces laureano qué tal cómo estás muy bien yo creo que en estas circunstancias de la vida hay que preguntar más que cómo estamos hasta dónde estamos hasta dónde estamos pues hasta donde se puede imaginar como estamos todos los despiertos ante esta basura y ahora a esta basura del cobis hay que añadirle la basura de la memoria democrática que llaman democrática entre comillas como si ellos fueran amantes de la libertad desde luego y nada vamos a tocar un tema hoy muy importante vamos a ver un poquito del tema del cobis porque con esto de la pandemia están aprovechando para colarnos leyes para hacer un liberticidio absoluto hacia el golpe de estado como tú dices la dictadura que ya estábamos una dictadura pero esto ya no va a entender simulo no entonces es otra otra epidemia otro virus el virus en la memoria histórica y entonces pues el día 28 de febrero en el centro gallego de aquí en madrid se fundó esta plataforma auspiciada por la asociación de abogados cristianos cuya presidenta es polonia castellanos entonces se quedó ahí el tema porque luego a los pocos días vino esta farsademia y hubo que posponerlo todos los confinamientos y luego claro hubo que dedicarse a desmontar el himalaya de mentiras del cobis este y ahora vamos a volver a otra vez al himalaya de mentira aquí está ya javier y no tenía ni idea de cómo conectarme con vosotros no tengo mucha práctica con estas cosas normalmente más en entrevistas de radio bueno javier giral escritor y historiador ha escrito hace poco contra la manipulación de la izquierda y otras manipulaciones históricas bueno y también el himalaya de mentiras de la memoria histórica de laureano benítez también que he escrito sobre este tema que si somos un tan de en somos un buen equipo verdad javier sí sí he colaborado muchas veces y la verdad que es un placer trabajar con laureano porque él aporta experiencia y mucha iniciativa tiene mucha energía no él no se va a jubilar nunca igual me jubilan igual me jubilan vamos a no bueno también javier tiene más libros sobre la historia yo también tengo otro se llama la parte tradicional a españa en el nuevo mundial tú javier tienes más libros también de historia de esta verdad prácticamente correcto en vez de política y luego libros poesía yo soy básicamente un poeta antes que un historiador aquí lo tenéis aquí están los libros de manipulación de la que lo tenía en casa del libro este libro normalmente está entre los 30 más vendidos en la sección de ideologías políticas de amazon más o menos y bueno a pesar de no va a tener ninguna publicidad pues ha tenido bastante eco dentro de nuestros círculos nacionales digamos no defensa de la nación española bueno y ya que estamos aquí javier cuál es la mayor manipulación de la izquierda más la mayor manipulación histórica la mayor manipulación y la que a ellos más les interesa actualmente es aquella que dice que la guerra civil fue la lucha de los demócratas contra unos fascistas esa es la pieza básica que la utilizan para deslegitimar el franquismo o el movimiento nacional y lo que sobre todo lo que viene del movimiento nacional que es el régimen del 78 la democracia actual que tenemos y con todos sus defectos viene del franquismo y viene del sector en franquista no viene de la izquierda ni viene de aquellos demócratas que en vida de franco eran cuatro gatos sí sí de la democracia actuales del franquismo quieran o no quieran desde luego y bueno también el el himalaya de las mentiras de laureano benítez que lo tenéis en amazón también por 15 euros y también yo quiero añadir lo de javier que la la mentira número uno la cumbre liberés del himalaya este en abuso abundo es lo que ha hecho javier y luego hay otro 8.000 también muy 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 importante creer que la transición fue una democracia creer que hemos vivido en una democracia desde el año 75 esto de qué va de que esto es una democracia estamos en una dictacracia una oligarquía como tú decías un vídeo de hoy pedro una oligarquía partidocrática y ahora ya estamos en una dictadura cruel dictadura ahora ya sin contestar yo me dijo en lo que he dicho en los vídeos es que vamos a pasar de una dictadura de partidos a la dictadura de un solo partido que es lo que se está jugando lo que se está jugando yo lo llamo a este régimen de los últimos 40 años una cleptocracia o sea ha habido unas castas que han dedicado a robar desde lo más desde la jefatura del estado al ibex 35 a los partidos políticos a los sindicatos es una democracia muy defectuosa desde el inicio con el estado la autonomía y con otra serie de defectos si es que esto gracia pero ahora nos han robado toda la vida del dinero y ahora nos quieren robar la vida no hay que robar la libertad y después de que la libertad nos robarán la vida con sus vacunas y con sus políticas de confinamientos y tal no que para por nosotros el gobierno nos quiere muertos como muchos gobiernos del mundo nos quiere muertos con eso de la pandemia otro himalaya de mentiras es que la mentira es tremenda de verdad mentira sobre mentira bueno entonces creo ya había dicho javier el día 28 de febrero de madrid creamos esa plataforma que tiene como objetivo retirar de los espacios públicos de toda españa los vestigios marxistas que dan homenaje a asesinos a terroristas a golpistas verdad javier sí exactamente desde luego claro deberíamos la historia una vez que se hizo la transición que la condición entre españoles ya se había producido en tiempos de franquismo no posteriormente porque la mayoría de nosotros venimos de abuelos que eran de bandos diferentes o sea que ya se reconciliaron los años 50 60 no se hubiera sido que tanto las estatuas como los muertos se les respetase y se le dejaran en su lugar pero claro si nosotros estamos recibiendo un ataque continuo manipulando la historia con nosotros evidentemente no sólo no vamos a defender sino que deberíamos tomar iniciativa y darle doble sesión de memoria histórica pero de la verdad exacto esto que se llama el efecto boomerang ah tú dices eso para ahora verás tú quieres prohibir el saludo con el brazo en alto el puño en alto oiga es indictatorial no es democrático que nos que nos quieren prohibir cantar de cara al sol bueno tampoco se puede cantar la internacional que es un símbolo de una ideología más totalitaria antidemocrática y genocida que la bandera del águila es ilegal bueno en la bandera de la república las estrelladas y todas las banderas que hay por ahí también hay que prohibirlas me explico es darle su propia medicina y eso está en las leyes o sea que si la ley se hace de una manera se aplica a los dos bandos no solamente a uno vale yo aguanto ese es el problema y bueno de aquí del canal del arconte pues estamos aquí condenamos todo tipo de dictadura de izquierda derecha de todas las partes quiere decir pero que es lo que dice cuando ellos piensan de condenar a la dictadura no están pensando en la marxista ese es el problema están pensando en otra en la de derecha pero la marxista no piensa quiero recordar que vosotros lo sabéis pero mucha gente no que la bandera el símbolo de la constitución española de 78 es el águila de san juan es la chota o sea el águila san juan como bandera y como insignia estuvo vigente hasta finales del año 81 o sea que cuando un alfabeto de la sexta o de la cuatro de o del mundo de quien sea dice que ha habido ostentación de alguna bandera preconstitucional lo que está demostrando es una ignorancia suprima o sea no es una bandera preconstitucional es la constitucional del año 78 vale aparte de una insignia histórica y tal aquí la bienes de isabel la católica franco era muy devoto de ser la católica bueno esto no lo sabe a mí me repatea que estos marxistas estos comunistas vayan a las calles hagan su formación en sus desfiles cuando fueran mayores con la bandera roja y la opción martillo pero nosotros no podemos ir a la calle con la bandera que tiene el águila y san juan esto hay que acabar con esto vamos eso es una de las exigencias de la de esta plataforma bueno antes hemos dicho que hay que retirar los vestigios de marxista eso no es un capricho de españa es que esto viene en una legislación europea el 19 de septiembre del año 2019 el parlamento europeo aprobó una resolución común sobre la importancia de la memoria histórica en la que en la cual condenaba los horribles crímenes del comunismo comparándolos a los del nazismo aunque claro aquí hay que matizar porque tú crees que se pueden comparar los crímenes del marxismo con los del nazismo javier tres cuantitativamente no son muy claro pero o sea estamos hablando de más de 100 millones de asesinados en todo el mundo bajo tortura en un campo de concentración bajo el hambre en china en la unión soviética en corea o sea cuantitativamente no yo no niego los crímenes del nacionalsocialismo alemán y lógicamente los condeno pero igual que se condena el totalitarismo del nacionalsocialismo alemán igualmente se debería condenar el del socialismo internacionalista o el del socialismo marxista con más dureza todavía que el nacionalsocialista sí porque fíjate javier que los crímenes del marxismo comenzaron desde lenin desde la resolución de octubre lenin se cargó a todo el que el que el que el que pilló por medio luego stalin ya hizo las que mechina total el olodomor mataron hambre de hambre en ucrania más de dos millones de personas 20 millones de muertos tenía ya stalin cuando apoyó al frente popular hitler en el año 36 cuando apoyó a franco no tenía todavía no tenía nada no había hecho nada no no era ya un tirano era un dictador de acuerdo porque no tenía más manchada de sangre como stalin que esta línea ha sido un carnicero de aquí te espero vamos por eso en historia es muy importante la cronología o sea cuando franco recibe alguna ayuda de los alemanes y de los italianos fundamentalmente de los italianos más que de los alemanes lo hace de unos regímenes que tienen muy buena prensa en europa están llenas llenos de admiración y de prestigio porque han sacado a sus países adelante pero todavía no han cometido esos crímenes a trozos durante la segunda guerra mundial en cambio stalin como dice laureano si los había cometido ya en un gran número la frialdad de este tipo de totalitarismo es que ellos para crear ese supuesto paraíso de ese hombre nuevo ellos con frialdad deben exterminar sectores enteros de la sociedad y eso es lo que hace el socialismo marxista ellos en la unión soviética los secretarios generales provinciales tenían unas cuotas que tenían que asesinar a un número de civiles y ya no importaba tanto si eran tanto inocentes o no sino que había que destacar a ver quién enviaba más que mataba más campos de concentración y quién asesinaba con mayor dureza para tener la sociedad aterrorizada con el tema del socialismo y de la construcción de ese supuesto paraíso que jamás se ha visto en la tierra de hecho estos que han querido traer los paraísos de la tierra lo que han traído han sido los infiernos mismos en la tierra y unas cárceles horribles yo para los que los jóvenes sepan que es exactamente un socialismo marxista hoy en día tiene que pensar en corea del norte eso era antiguamente en media europa una cárcel de hambre de miseria de falta de libertad y de y de y de y de terror total pues mira javier yo te hago una misma una apreciación actualizando un poquito del comunismo el este nuevo orden mundial que ya está aquí va a ser comunista va a ser pero chino va a ser un comunismo chino basado en la tecnología en los créditos sociales etcétera y ahora quieren exterminar con las vacunas con el cobis y el cobis no termina a nadie es la excusa del cobis vamos a dejar ese tema vamos a dejar ese tema a la hora porque que bueno que van 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 por ahí también va entonces volviendo un poco al tema de la legislación europea se dice en la ley de memoria histórica europea se dice realmente que deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de europa con el fin de honrar la memoria de las víctimas condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación basada en la verdad y la memoria también pone de relieve que la segunda guerra mundial la guerra más devastadora de la historia de europa fue el resultado directo del infame tratado de no agresión nazi soviético del 23 de agosto de 1939 el pacto monotov-ribbentrop 23 de agosto el día 1 de septiembre en hitler invade polonia hasta que los nazis tuvieron tanta culpa más ancho los comunistas tuvieron tanta culpa como los nazis en el desangredamiento de la segunda guerra mundial no está claro si es muy importante el pacto del evento molotov que está contando laureano porque normalmente en todas las películas en todos los documentales nos hablan que la segunda guerra mundial empieza porque el hitler invade polonia pero siempre se olvidan que hitler no invade media polonia porque la otra meta invade stalin por por aquel acuerdo secreto que tenían de repartirse en lo que era la europa oriental y tanto hitler como stalin si bien eran enemigos si colaboraron hasta el año 41 hasta que el hitler se decidió invadir a la unión sovietica colaboraron suministrándose de materias primas petróleo una serie de cosas y eso es normalmente se suele olvidar se suele olvidar como los comunistas franceses por instrucciones recibían esas instrucciones de que debían tener con buenos ojos la invasión nazi de francia y apoyarla porque era la unión simbólica entre unos socialistas nacionales y otros socialistas comunistas o estalinistas vamos a ver un vídeo vamos a ver un vídeo de los que me han mandado laureano de la asociación de la asociación de la de la de la plataforma vamos a ver si lo vemos creo que no hay voz vamos a ver qué ha pasado este no es ese es el otro es el otro es el otro el otro es el otro vídeo si es el otro si ese es para después vamos a ponerlo por aquí lo dejamos ese es este este esto es una declaración de los socialistas que fueron a la séptima reunión de la cominter fíjense lo que dicen aquí los socialistas hablando de aplastar a la burguesía esto es democracia 35 enviados del pjoe a moscú hemos creído un deber una imperiosa obligación el enviaros un saludo que mostrará claramente nuestra identidad con quienes cual vosotros lucháis por la emancipación de la clase trabajadora y por el triunfo del socialismo en el mundo y al mismo tiempo el deseo de que en nuestro congreso se encontrara la fórmula o principio que pudieran servir de base para la realización de un verdadero frente único que fuera el preludio de la unidad orgánica es decir de un solo partido obrero y de una única internacional el saludo por nosotros enviado y que ya conocéis no tiene otro valor que el de haber sido concebido por nosotros para los representantes de una importante fracción del proletariado del mundo con andernos firme y en lugar muy alto la bandera roja del socialismo acabando para siempre con la división de clases aplastando a la burguesía que era cierto os acompañe en vuestras resoluciones para que en un día no muy lejano podamos flamear al viento en el mundo entero la bandera roja que simboliza la unión de república soviética socialista saludar camaradas que aquí estáis en nuestro nombre al proletariado de nuestros respectivos países y común viva a los hombres víctimas hoy del fascismo en el mundo al camarada del mar al camarada rachos y al camarada al camarada y al camarada caballero y común viva a la un viva la unión de todos los proletarios viva la revolución mundial doy por terminada esta misma de esta intervención en esta sanación salud camaradas para 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 un poquito pues hemos visto que esto era el psoe era un partido marxista bolchevique que quería hacer una revolución socialista en españa llevar a españa a una dictadura a que fuera la segunda dictadura marxista del mundo después de rusia estos son los demócratas el psoe sigue como partido no ha sido ilegalizado un partido marxista y son los demócratas son los demócratas yo quiero añadir algo a lo que dice laureano normalmente se entiende como que los socialistas son más moderados que los comunistas más radicales pero es una equivocación o sea tanto socialistas como comunistas son partidos marxistas que lo que cambia es el momento de su fundación los socialistas surgieron en el siglo 19 a finales entonces claro en 30 años se desgastaron más se aburrezaron más se acomodaron más y llegaron los comunistas para reivindicar los valores auténticos del marxismo porque los socialistas les habían traicionado y eso es lo que hizo lenin y lenin funda la internacional comunista de esa manera diciendo los socialistas se han aburrezado no se han traicionado pero tanto unos como otros vienen de lo mismo que es el marxismo revolucionario que pasa luego que con la... claro cuando se produce la revolución rusa pues surge con fuerza una revitalización del socialismo revolucionario en toda Europa y los socialistas algunos de ellos no se quieren quedar atrás y Largo Caballero es el que toma aquí la iniciativa de nosotros más comunistas que los comunistas entre otras cosas porque somos un partido mayoritario porque en este momento los comunistas eran cuatro gatos pero no hay diferencia en origen entre socialistas y comunistas vienen de lo mismo que es el marxismo revolucionario mira una cosa en Madrid toda la chica gran parte de las chicas estaban en manos del PSOE los comunistas tenían unas cuantas una era de Dolores y Barros y la Pasionaria y fueron los socialistas quienes encargaron el golpe de octubre porque en España había cuatro gatos entre los comunistas o sea que todo el horror del terror rojo fue protagonizado por los socialistas claro un socialismo como el de Largo Caballero que era golpista y bolchevizado pero no se debe que tenga muchos callos en las manos Largo Caballero que habla del proletariado de los trabajadores Largo Caballero era el único que era obrero era estucador estucador el único fíjate el único lo demás eran intelectuales eran señoritos eran mira aquí también siguiendo un poco con lo que decía el Parlamento Europeo dice que pide a todos los estados miembros de la Unión incluida España claro que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas denunciando que en algunos estados miembros como en España siguen existiendo en espacios públicos parques, plazas, cais, etc. monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes comunistas en España es un caso escadísimo vamos escadísimo yo no creo que los países comunistas Hungría, Polonia y tal que fueran comunistas quedan ya recto en ninguno de esos me parece a mi que no incluso se han prohibido los partidos comunistas en España no en España barra libre y en el tema europeo no hay que olvidar que el gran vencedor al fin y al cabo de la segunda guerra mundial es Stalin porque Stalin en el avance contra las tropas alemanas invade media Europa y luego establece regímenes comunistas en media Europa y esa media Europa está bajo el terror comunista y bajo la cárcel y la represión y la falta de libertad en la que uno no podía elegir ni el lugar en el que vivía ni en qué trabajaba ni comprar un periódico extranjero ni nada de nada o sea eso existió durante 50 años en la Europa del Este por eso también son los países más pobres de Europa porque vienen del socialismo porque el socialismo es muerte pero también es creación de miseria en el momento en que tú sustituyes la creación de riqueza individual por la creación de unos funcionarios de un ministerio y no sé qué rollo pues vas creando miseria y cuanto más intenso es la aplicación del socialismo pues más intensa es la aplicación de la miseria alguno dirá que está la excepción de China pero es que China solo queda de comunista la dictadura pero el régimen económico es capitalista más que ninguno ya más institutos laborales o sea y se está convirtiendo en primera potencia con el régimen capitalista con el comunista estaban muertos de hambre eran unos muertos de hambre pero con un capitalismo salvaje no con el socialismo porque ellos los chinos vieron lo que pasó en la Unión Soviética cómo se desmoronó económicamente cómo cayó igual que Venezuela ahora que está pasando hambre cómo empezaron las colas la falta de suministro el caos la corrupción y los régimenes socialistas pues suelen fracasar porque es creación de miseria y eso es lo que pasó en la media Europa por eso a España vienen extranjeros de la Europa en esta trabajar porque vienen de una Europa más pobre que es la que viene del socialismo no la que viene de la Europa occidental bueno el único el único régimen socialista que fue exitoso en la economía fue el de Hitler ¿no? bueno yo lo matizaría algo es cierto que Hitler creó millones de puestos de empleo pero también es cierto que a través de un gasto inmenso de deuda pública eso no sé hasta dónde hubiera podido llegar es como un keynesianismo a lo salvaje el de Hitler tuvo mucho éxito pero a lo mejor si no se pone la segunda guerra mundial de por medio hubiera acabado en una crisis bastante importante en Alemania pienso que por ejemplo lo explica ese asunto quiere decir Alemania pues intentó digamos amortiguar todo ese inmenso gasto público con las invasiones que hacía ¿no? al fin y al cabo el fascismo es un socialismo nacional pero más like el comunista es el respeta la propiedad privada por ejemplo de las clases medias respeta sectores estratégicos de propiedad privada pretende nacionalizar las empresas estratégicas es un socialismo más más no tan salvaje como el comunista entonces intentan mantener por lo menos la propiedad privada la familia la nación la religión o sea ese es el tema pero vamos y eso es motivo por el cual Europa condena los dos regímenes el comunista y el nazi pero fíjate tú que en Europa digamos ya desde que acaba la guerra mundial llevamos muchísimos años y todas las películas toda la cultura toda la iconografía todo está condenando al nazismo pero yo no he visto todavía ninguna película realmente sobre los horrores del comunismo ruso y sobre el horror de que el masismo español no digamos nada es que ha sido un lavado de cerebro impresionante no hay ni una sola película desde raza no hay ninguna otra película que condene los químenes del terror rojo y no se habla nada del terror de la Rusia de Lenin sin embargo estamos hartos de ver películas donde se condenan los nazis los judíos yo no sé ha sido ha sido portentoso y las escuelas hoy día pues eso también dice la Unión Europea que hay que enseñar en las escuelas los horrores del comunismo es una como una obligación y sin embargo bueno aquí siguiendo un poco con el caso de lo que dice eh la ley